Visita número 136 de la sexta gira Yo Soñé lo hicimos realidad. Hemos llegado a la estación de policía de Pandí, donde estamos instalando el circuito cerrado de televisión, con centros de monitoreo y control, en donde de ahora en adelante 16 cámaras de vigilancia van a permitir mantener control estricto del espacio público, del parque principal, de los principales sectores del casco urbano y de las vías cercanas adyacentes principales que comunican a Pandí con Fusagasugá, con Venecia y otros importantes sitios de la región. Estoy con Lorena, con su alcaldesa, que desde el principio se puso la camiseta para lograr este circuito cerrado. Una inversión de 410 millones de pesos, un acompañamiento importante que hemos hecho desde el departamento, gracias a la Secretaría de Gobierno, Alejandro, salúdeme al doctor Carlos Cotrino. Intendente Ortiz. Yo Soñé con un circuito cerrado de televisión para la seguridad del municipio de Pandí. Y lo hicimos realidad. Y lo hicimos realidad. Y lo hicimos realidad. Y lo hicimos realidad. En el marco del Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más, hemos invertido 3.800 millones de pesos para que 20 municipios pudieran tener este mismo circuito cerrado de televisión. Otro gran compromiso. ¿Eh? Yo Soñé, lo hicimos realidad. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Jorge Emilio Reyángel. Gobernador. Gobernador.